¡Suscríbete al canal! La evidencia científica, como siempre, os la dejaré justamente abajo, en los comentarios y en la cajita. Y con eso os pido el favor de que os suscribáis si le deis me gusta, si os ha gustado el vídeo. Si no os ha gustado, obviamente, dadle al no me gusta. Así yo sabré por dónde llevar el canal para los próximos vídeos. Vuestra opinión es lo más importante, como es obvio. Y sobre todo, si os suscribís, dadle a la campanita, que me apoya muchísimo. Nosotros somos más de 10.000 seguidores y vamos a por más y mejor. Pues bueno, vamos a hablar de la sinefrina. La sinefrina es un suplemento que se ha recomendado mucho para la quema de grasa. Y todo esto es porque activa, tiene evidencia, activando los adrenorreceptores. Esto facilitaría un aumento de heripólisis, lo que sería perfecto, porque la heripólisis es igual a quema de grasas en personas con sobrepeso, obesidad, el tipo 2, o sea, simplemente con un cierto exceso de grasa. Entonces, activando los adrenorreceptores y otros los suplementos que más activa son los adrenorreceptores, pues tendría una función muy interesante de esa quema de grasas. Además, algo que tenemos que destacar, a diferencia de otros quemadores más comunes como la cafeína, teína, guana, es que no es estimulante. No activa el nervioso central, ni provoca tachicardias, ni aumenta la tensión arterial, ¿vale? Entonces no tendría un efecto secundario de aumento de cortisol como os comenté en el vídeo de la cafeína, ¿vale? Entonces, que por cierto, lo dejo justamente aquí arriba por si queréis repasarlo, ¿vale? El tema del vídeo de la cafeína me parece bastante interesante porque es un suplemento que sí, combina muy bien con la sinifrina. Pero la sinifrina tomada solamente no crea esa función de estimulante, nerviosismo, y funciona muy bien para casi todo tipo de personas. También ha demostrado aumentar la tasa metabólica, por eso obviamente tiene evidencia cómo quema grasas, porque aumenta nuestra tasa metabólica, nuestro gasto calórico a cabo del día. Bien, ayuda a aumentar la vía MPK, que es la de quema de grasas. También tiene evidencia aumentando en deportes de fuerza ese rendimiento deportivo, que es algo muy interesante también para esa parte más deportiva y no tanto de clínica. Y las interacciones positivas principales que se han encontrado es con la cafeína. Por eso la combinación cafeína-sinefrina es muy interesante para adaptar un poco el sistema nervioso central y también aumentar un poco la tasa metabólica, que puede aumentar la cafeína hasta un 7% y aumentarla por otro día con la sinifrina. Por eso, bueno, se combina suplementación. O hay muchos quemadores de grasas sin estimulantes, más lipotrópicos, más que termogénicos, que van con base de sinifrina, ya que es un suplemento que tiene mucha evidencia, pocos efectos secundarios y la verdad que uno... Y familia, finalmente vamos a la dosis, lo que interesa, ¿no? Primero de todo, la sinifrina que os recomiendo la dejar abajo, ¿vale? Y segundo es que la dosis recomendada por Papers es de 10 miligramos con un concentrado, un 6% de citreos adantum, que es la fuente de P-sinefrina, que tiene más evidencia y rebancia y respaldo científico. 10 miligramos, ¿vale? Con ese 6% de concentración. Tengo que decir, aunque es un suplemento seguro en 10 miligramos y tiene mucha evidencia científica, mucho respaldo y no tiene ningún defecto secundario, ¿vale? Dosis mucho más elevadas pueden ser perjudiciales. A partir de 150 miligramos podría dar totalmente como topaje en ciertos deportes, según la lista de la guada. Con lo cual, obviamente, de 10 miligramos a 150 miligramos hay 15 veces más. 10 miligramos es seguro, 150 no lleguemos a esa dosis porque podría dar eso, esa sustancia dopante. Aunque en 10 miligramos no es dopante, ¿vale? Y en dosis mucho más elevadas, mil veces más, a partir de 1000 miligramos de sinifrina pura podría ser tóxico y letal. Pero esto es como cualquier suplemento. Cualquier suplemento en dosis muy elevadas es perjudicial. Te vas a ver cómo tomar. Entonces, mi reconoción, 10 miligramos, no más. Cuando se va a tener tu efecto de aumento de tasa metabólica, de quemador, de aumentar la fuerza y todos los beneficios que os he ido comentando de este grandísimo quemador y grandísimo suplemento con respaldo, con seguridad y con tranquilidad a la hora de tomarlo. Nada más, familia. Dejadme en comentarios si lo habéis tomado, vuestro feedback, si os está gustando el vídeo, si os gustan los vídeos del canal. Dejadme en el comentario, que esto me ayuda a meterle más caña al canal y que el canal pase a más gente. Dadle a me gusta si os ha gustado. Dadle a lo me gusta, que también es algo muy útil para eso si os ha gustado el vídeo. Y suscribiros, dadme a la campanita, que eso ahí me apoyáis. Muchísimas gracias, curcuminos, y hasta el domingo que viene. Gracias. 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 Gracias.